Hola a todos y bienvenidos a mi canal Isa17, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo una reseña de estos dos perfumes, ambos de la casa All Rehab. Este de aquí que se llama Choco Mass o Coco Mass. No estoy segura cuál es la pronunciación correcta. Si ustedes la saben, déjenmela ahí abajo. Y este de aquí que se llama Tutti Mass. Así que si quieren saber qué es lo que opino con respecto a estos perfumes, los invito a que se queden y viren el video. Antes de empezar quiero invitarlos a que se suscriban si es que les gustó el video. Y no se olviden de hacerle clic en la campanita. Ahora, empecemos con este de acá. Con Coco Mass o Choco Mass, como ustedes le llamen. Este perfume es un perfume que huele bien, huele rico, a mí me gusta. Pero ¿a qué huele? Este perfume cuando yo me lo pongo huele a chocolate. Muy rico, muy rico. Una fragrancia de chocolate. Pero ¿qué chocolate es? Es un chocolate de leche. Pero para ser honestas o lo más exacta que pueda, a mí más que a chocolate de leche, el aroma lo siento más como a cereal de chocolate. Que huele muy rico, no huele mal. Porque aquí no es solo el chocolate, ¿verdad? Claro que el aroma del chocolate es el aroma, ¿qué les digo? Predominante. El aroma que se siente fácilmente de oler. Pero no es el único aroma. Hay otros aromas, otras notas, que trabajan muy bien con este aroma del chocolate. Porque claro, si ustedes se ponen a pensar, no quieres oler solo a chocolate, ¿verdad? Porque ya no tendría mucha gracia, ¿verdad? No quieres oler a comida, no quieres oler a postre. Quieres que tenga ese aroma, pero que al mismo tiempo huele a perfume, ¿verdad? No a que ya solamente te fuese la comida y hueles a eso. Entonces aquí no es que te pusiste el chocolate y ya. No, 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 no. Aquí hay otras notas que trabajan muy bien y sostienen muy bien la nota del chocolate. Por ejemplo, tenemos vainilla, tenemos almisque blanco, tenemos sándalo, tenemos rosa. Entonces estas notas y otras notas más, pero a lo que voy es eso. Esas notas trabajan muy bien para hacer que el aroma del chocolate, que es el aroma que huele más en este perfume, ¿no? Cuando todas las notas se junten y se unan, hace que el perfume huela rico. No solamente hueles a chocolate o a comida, no. Huele rico, huele bien. Es un aroma muy agradable en realidad. Este perfume yo cuando me lo pongo siempre a las personas les parece extraño, ¿no? Como que, a ver, a ver, me hueles otra vez, porque es como que hueles a chocolate, ¿no? Qué raro. Una persona que huele a chocolate, no creo, no me parece que es un aroma común. Por eso las personas cuando yo me pongo este perfume siempre les llama la atención, les da curiosidad. Y que, mmm, chocolate, qué raro. Y huele rico, qué raro, ¿no? Pero bueno. Este perfume, ¿tiene buena proyección o no? Sí, tiene una buena proyección, huele bien. Y este perfume, hay otros perfumes que, que cuando son así gourmand, o cuando son perfumes que huelen a postre, por lo general es mejor utilizarlos en invierno, o cuando hace frío afuera, porque si lo utilizas en verano, como que es mucho, es demasiado, es muy cargado y como que no. Este perfume, yo no siento eso. Con este perfume, ya sea que lo utilicen invierno o en verano, me va bien. No es abrumador para mí, y no es abrumador para las otras personas. Ahora, la duración de este perfume, la marca All Rehab, yo tengo otros perfumes de esa marca, y la duración en la mayoría de sus perfumes, al menos en los que yo tengo, en la mayoría, es una duración de 12 horas. Aproximadamente ese periodo, 12 horas, que es muy buena duración. Y esa marca es una marca de perfumes que a mí me agrada, porque son perfumes con precios económicos que duran bastante tiempo y que huelen rico. Claro que tienen una que otra cosita por aquí, uno que otro defectito, que ya cuando les haga reseñas de otras botellas, se las diré. No, pero en términos generales, es una marca que a mí me agrada, porque los perfumes huelen bien, huelen bien y es un precio económico. Pero bueno, este perfume, con respecto a la duración, es la excepción, porque a mí me dura un promedio de 6-7 horas, pero no me molesta, porque 6-7 horas no me parece un mal tiempo. Y otra cosa, que este perfume es un perfume económico, tiene un precio bajo, así que por 6-7 horas a un buen precio, yo no me viene mal, al contrario, me viene sin importancia, me va bien, no me importa que no dure tanto, como los otros que sí duran más, porque los otros que tengo, sí, es un promedio de 12 horas que duran. Pero bueno, ¿cuándo me pondría este perfume? Este perfume, para mí es un perfume, perdón, un perfume divertido, que me lo pondría para ocasiones, donde sé que es un día de relajo, un día que la voy a pasar tranquila, sin preocupaciones, algo así, por ejemplo, cuando voy a salir con mis amigos, o de repente el día que no trabajo, y estoy descansando, y tengo que ir a hacer unas cositas por aquí y por allá, ahí me lo pondría, no, algo así, algo simple, algo sencillo, algo divertido, que voy a salir con mis amigos, una cosa así, porque es un perfume, para mí divertido, agradable, relajante, ¿no? También me lo he puesto para ir a trabajar, pero sí sé que va a ser un, un, ¿qué les digo? Un día especial en el trabajo, entonces, obviamente ahí sí no me lo pongo, ¿no? Pero también me lo he puesto para ir a trabajar, porque es un perfume que huele rico, ¿no? Que, me levanta el ánimo. Bueno, ahora pasemos al otro perfume, a este de acá que se llama, Chuchi Mas, este perfume, es muy rico también, me encanta, huele muy bien, ¿a qué huele este perfume? Huele a vallas, 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 aquí tenemos frangüesa, tenemos mora, tenemos, ¿qué más? Vainilla, lirio blanco, almiscle blanco, ahora, el almiscle blanco, yo acá, no lo siento, sinceramente, no lo huelo, no, no, me lo he hecho y no lo huelo, pero, lo que sí huelo, bastante, así, es las vallas, huele muy rico, huele a vallas, vallas, vallas y es un perfume dulce, 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 ahora, este perfume, déjame ponerlo ahí, ay, qué rico huele, si a ustedes les gusta las vallas, yo creo que este perfume les va a gustar, porque es eso lo que huele, ahora, también, tiene que les digo, un poquito de aroma a, a, cómo se llama esto, a shampoo, pero no, no es bastante, es poquito, poquito, digamos un 10%, algo así, es bien bajito, y las vallas, aquí también, a pesar de que las vallas, es el aroma más predominante, el aroma más fuerte, el que más se siente en el perfume, también tenemos las otras notas, no, que ya les digo, como el lirio blanco, la vainilla, que todas las notas juntas, no, y otras notas también que ahí tiene el perfume, pero todas las notas juntas, hacen lo mismo, trabajan bien con el aroma de las vallas, o con las notas de las vallas, para que el perfume, en su conjunto, el perfume como resultado final, sea un aroma rico, un aroma que a mí en lo personal, me gusta, me parece que huele bien, ahora, algunas personas dirían, que bueno, como es un perfume frutal, de repente es este, para chicas jóvenes, que están entre los 18, por ahí, puede ser, puede ser, pero yo pienso que, el perfume a cualquier edad, si a ti te gusta un perfume, te lo pones y ya, yo no tengo 18 años, pero igualito me lo pongo, así que, porque huele rico, me gusta, y para mí eso es lo que vale, es lo que importa, así que en realidad, no me parece que esa idea, sea la idea más indicada, para decir, este es un perfume para chicas jóvenes, no, me parece que cualquiera, se lo puede poner, porque si a ustedes, les gusta, el olor a bayas, que es el aroma más, más fuerte aquí, es lo que yo siento, pero, así, no, un poquito de champú, y un perfume dulce, no, porque es lo que yo siento acá, si a ustedes les gusta esas cosas, yo creo que este perfume, les va a gustar, y no creo que uno, debe ponerle una edad, a eso, no, algo como eso, pero bueno, ahora, la proyección, excelente proyección, proyecta, muy, muy, muy bien, así que tengan cuidado, cuidado, porque proyecta bien, yo me lo he hecho, yo me envuelo, las personas me huelen, pero tengan cuidado, porque proyecta muy bien, es un perfume fuerte, que huele para mí, delicioso, porque me gusta, me gusta el olor que tiene, pero tengan mano, ligera, porque proyecta muy bien, así que, si tengan su manito ligera, cuando se la echan, porque no quieren ahí, ahogar a los demás, ¿verdad? entonces tengan mano ligera, ahora, la duración, excelente duración, un promedio de 12 horas, que esta marca, Out Rehab, sus perfumes, cuando yo, los perfumes que yo tengo, es lo que noto, es lo que yo noto, una duración de 12 horas, ¿cuándo me lo pondría? yo me lo pondría, para ocasiones sencillas, ocasiones del día a día, que tengo que hacer mis recados, que ir al colegio, a la universidad, al trabajo, ocasiones sencillas, para una ocasión especial, si no lo recomiendo, porque, para una ocasión especial, me parece que hay otros perfumes, que van mejor, ¿no? y este no, me parece que es uno, de esos perfumes, pero es un perfume rico, un perfume que, me lo puedo poner, en cualquier ocasión, y que va bien, para una ocasión sencilla, pero eso es todo, por el día de hoy, espero que les haya gustado, este video, sobre estos dos perfumes, Coco Mas, o Choco Mas, como ustedes lo, lo digan, como ustedes lo pronuncian, déjenme escrito, si alguien sabe, la pronunciación exacta, exacta, por favor, déjenmelo ahí abajo, porque, quiero saber, y este perfume, también, que les hablé, el día de hoy, que se llama, Tootie Mas, ambos perfumes, a mí me gustan, me parece que huelen muy bien, así que, gracias por estar aquí, conmigo será, hasta la próxima, adiós, y, 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 y,